Las formas Esta Diego y Coco Apoyando Apoyando en las fotos y en los videos Digger Tracy En la pista de baile La huella, frente de la huella Digger Dale, dale boludo Dale boludo La huella, la huella, te la paso, gente Se vienen los rappers Ahí está Digger Tapu Digger Tapu La huella, gente La huella, gente La huella, palmas Para la Digger Digger Tapu Digger Tapu Digger Tapu Digger Tapu Digger Tapu Digger Tapu Ahí está Vivir el Paquete Representando a Breda un femenito La boya, la boya, la boya, la boya La boya, la boya Y el presi hace la cara Date lo que es, date lo que es Pops Sube monólicos Ahí está Igor, el presi Con su estilo, ahí La boya gente, la boya, la boya La boya gente, la boya Bigger Representando a Breda un femenino La Breda un femenino, tiene esperanza Bigger Tracy, Bigger Claudia, Bigger Bajo Y Bigger Raquel Oh, 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 oh La boya, la boya Las palmas gente, lo ves son las palmas La boya gente, la boya Oh, 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 oh Bigger Raquel, hace de todo Ahí está, Bigger Raquel, Bigger Raquel Bigger Raquel Oh, 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 oh Bigger Raquel Las palmas ahora, Bigger Raquel ¡Gracias!